A 50 años de prisión y el pago de 40 mil dólares en concepto de responsabilidad civil, fue condenado Mario Hueso por el feminicidio agravado de la periodista Carla Turcios. Pues nos sentimos totalmente satisfechos con el fallo que se nos acaba de dar este día, ya que es la culminación de dos años de trabajo, de investigación, en el cual más allá de los años de condena, se ha dado una condena máxima de 50 años, una asignación de responsabilidad civil de 40 mil dólares, más medidas de reparación que se le imputan al Estado para que realice ciertos programas. Es dejar en claro que en este país no se va a permitir que sigan matando mujeres por su condición de mujer. Es un caso referente, no es porque ella sea más importante que todas las mujeres en este país, pero sí es el fruto del trabajo de la especialización, tanto de las unidades especializadas de fiscalía, en este caso la de Santa Ana, también de los tribunales especializados, en donde estamos viendo el contexto de violencia y discriminación de las mujeres. Así que fiscalía en este momento va muy satisfecha de este fallo, porque ha sido totalmente fundamentado con perspectiva de género. Bueno, mire, en primer lugar vamos a expresar de que respetamos totalmente la sentencia emitida por la señora jueza y la valoración que ella ha hecho de cada medio de probatorio, ¿verdad? Obviamente como defensa no compartimos el resultado, pero vamos a esperar a que se nos notifique legalmente la sentencia, donde se hace una ampliación del fundamento, donde se hace una mejor explicación de por qué se valoró X hechos, cómo es que se valoró cada prueba, por qué no se valoró cómo la defensa consideraba ciertos elementos probatorios, y después de hacer ese análisis jurídico, se va a determinar si se presenta el recurso pertinente ante el tribunal competente. Tras escuchar la condena, Hueso reiteró su inocencia. Yo soy inocente. Si no la mataste tú, ¿quién la mata? No lo sé, si yo lo supiera, pues diera el nombre de la persona para que lo llamen, pero no tengo idea. ¿Es cierto eso de que habían discusiones entre ustedes por dinero? ¿Lo ha dicho la jueza hoy, según la testificación? ¿Qué discusiones toda pareja tiene? ¿Qué discusiones toda pareja tiene? Pero aquí, este tribunal sabemos que, bueno, sabía, desde antemano cuando me dijeron a qué tribunal más, yo sabía que venía perdiendo. Y se ha hecho lo que se ha podido y de igual manera seguimos peleando. ¿Cómo recibe esta sentencia entonces? Como un paso de, pero no es el definitivo. Todavía hay pasos a seguir. ¿También te has puesto a pensar qué va a pasar con tu hijo? Todas las necesidades que va a tener. Eso es lo que me quita el sueño. Realmente aquí, para la jueza, yo soy el peor monstruo que pudo haber existido. Y como ella lo planteó, pues hasta a mí me daría miedo ser esa persona que ella dice. Demetrio Turcios, padre de Carla, también habló sobre el fallo y agradeció la petición que la jueza hizo a las instituciones de gobierno para dar atención especial a los menores que padecen autismo. Se hizo justicia en lo material, en la cuestión espiritual o no hubiera querido que su hija reviva pues y que esté con nosotros en el tiempo que todavía Dios nos ha dado, digamos, el espíritu de vivir. Esperamos que los den la tutela. Ya completamente nosotros seríamos los padres de él. Nuestro esfuerzo es complejo, pues, y es de no atenerlo porque, ¿cómo se llama? En veces hay ofrecimientos que no se cumplen, pues, y entonces sabemos nosotros que es un compromiso diario del niño. Este es un informe de laprensagrafica.com